Hola papitos y mamitas de Infanti, les saluda Valeria asesora de ventas. El día de hoy les vamos a presentar la bañera plegable Flexi de Infanti, el cual es un producto básico a la hora de baño de tu bebé. Vamos a conocerla. Es una bañera segura y fácil de manipular, es reclinable, plegable y compacta. Cuenta con un tapón de desagüe, el cual tiene un sensor de temperatura y la puedes utilizar desde los cero meses. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Si tienen alguna consulta, no olvides visitar nuestro blog Familia Infanti o dejarnos sus comentarios en el video. Estaremos felices de poder responder todas sus consultas. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima papitos y mamitas de Infanti.